Según el Movimiento Cívico Nacional, ya se tiene el consenso con seis bancadas en el Congreso de la República para aprobar de una vez por todas la ley en contra del enriquecimiento ilícito. Según el Movimiento Cívico Nacional, con el apoyo de estas bancadas, ya quedaría en manos del Partido Patriota tener la voluntad política para que esto sea aprobado. El Movimiento Cívico Nacional aseguró que casi 40 diputados se comprometieron a no presentar más propuestas de cambio a la ley contra el enriquecimiento ilícito y así aprobar de una vez por todas la ley. Ahora depende, como ustedes bien lo están mostrando, de qué sucede en el Pleno. Por eso, nosotros les podemos decir como movimiento que tenemos el compromiso de siete bancadas que representan a 39 diputados, de que no van a presentar más enmiendas de las que ya se han platicado como la de tráfico de influencias y una o dos más que va a presentar la bancada a todos, pero que no van a ser sorpresa. Para el Movimiento Cívico Nacional, si esto se cumple, queda en manos del Partido Patriota la aprobación de la ley anticorrupción. Con estos 39 diputados, perdón, cumplen con lo firmado, la responsabilidad recae prácticamente en el Partido Patriota y obviamente en el presidente del Congreso para que dirija la sesión. Entonces, yo creo que esto es un éxito que podemos celebrar el día de hoy, podemos realmente evidenciar quiénes sí y quiénes no están dispuestos a pasar esta ley, que yo creo que es lo importante.